Hoy Itagua te trae una idea súper espectacular de una comida que surgió por un gusto que tiene mi amiga por todas las comidas exquisitas. Entonces un día dijo, no y si yo quiero comer lechona, ¿cómo hago si la base de la lechona es el arroz? Y su tía le dijo, pues hagámosla con las cosas que usted come. Entonces surgió la idea de la lechona keto. Para la lechona keto vamos a necesitar un cuero de 1,20 por unos 60 centímetros de cerdo para que nos quede un cojín de 60 por 80. 4 libras de carne de cerdo picada en cuadritos, 5 chorizos en rodajitas, 1.5 libras de costilla ahumada, 150 gramos de brócoli, 200 gramos de coliflor, 300 gramos de pimentón, 250 gramos de cebolla cabezona, 400 gramos de habichuela, 300 gramos de apio, 100 gramos de calabacín, tomillo, orégano, ajo, hilo y aguja capotera. En este recipiente lo que he realizado es la mezcla de los vegetales, con el ajo, le he agregado el ajo y a las carnes lo que hago es agregarle las especies. Después de mezclarlo de esta forma, para que los colores queden entreverados, lo que procedo es a empezar a rellenar el cojín con las carnes y voy mezclando las carnes con las verduras. Existen varias sugerencias. Uno, cuando estamos terminando el relleno, no debemos dejarlo tan lleno porque al cocerlo va a quedar muy templado y pues él va a ir deshidratando porque pierde la grasa. Entonces lo ideal es que lo dejen un poco vacío. También le pueden agregar los tipos de carnes que ustedes deseen. Ya saben, las bases son las verduras, en el caso de esta lechona keto. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que el cuero común es muy difícil de perforar con la aguja. Lo que hemos hecho es que con el cuchillo le hacemos guías a una distancia moderada y posteriormente sí con el hilo y la aguja. Terminamos de cerrar el cojín. Hemos terminado nuestro lechón y ahora procedemos a meterlo al horno que está previamente calentado, 20 minutos a 180 grados. Lo dejaremos allí por lo menos durante tres horas. Bueno, y aquí nuestro plato. Es un plato típico colombiano y Aitagua te enseña a hacerlo y a consumirlo de manera saludable. Síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!